HMX, el canal del hombre. La Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, pondrá en marcha en los municipios y entidades federativas una mayor equidad en el destino de recursos para obras sociales a través del Fondo de Infraestructura Social, FAIS, así lo señaló Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. Si los municipios, por ejemplo, invierten más recursos en agua potable, drenaje, electrificación, mejoramientos de vivienda, infraestructura básica en educación, en salud, infraestructura productiva de alimentación, etc., entonces se le dan más recursos. Un avión militar F-16 de Grecia se estrelló este lunes poco después de despegar de una base aérea al sureste de España, lo que causó la muerte de al menos 10 personas. El cantante griego Demis Rusos falleció a los 68 años. La noticia fue confirmada por su hija Emily, muerte que ocurrió durante este fin de semana en el hospital de Igeiga, en Atenas. El artista conocido como La Voz de Terciopelo vendió más de 60 millones de álbumes en todo el mundo. La bellísima modelo Paulina Vega de 22 años se convirtió en la segunda colombiana en conquistar el título Miss Universo en la gran gala celebrada en la Universidad Internacional de Florida, situada en el área metropolitana de Miami. Hasta aquí lo más destacado de la información. Continúe en HMX, el canal del hombre moderno. HMX, el canal del hombre.